Lo más grave de este asunto es que, después de esta denuncia, después de todas las pruebas que se presentaron, después de un hecho que fue público en la ciudad de Ibagué, en febrero del año 2018, inicia la investigación formal la Fiscalía General de la República. La Procuraduría lo hace en mayo del 2018. Pero, señor Vicecontralor, a la fecha, la Contraloría no ha hecho absolutamente nada. No ha hecho nada con este tema de esta actualización catastral en Ibagué. No ha hecho absolutamente nada. Han pasado 10 meses y no ha pasado absolutamente nada. Son 9.400 millones de pesos que costó esta actualización catastral. Y lo que es más grave para nosotros, y lo que nos genera menos confianza, que cuando tenemos semejante lío con la actualización catastral de la parte urbana, ahora nos encontramos con que ya hay un convenio firmado por 2.100 millones de pesos entre el mismo IGAC y la misma alcaldía de Ibagué para la actualización catastral de la parte rural de Ibagué. Aquí nosotros necesitamos el acompañamiento de los entes de control, señor Vicecontralor. Aquí no se puede dejar solo a la ciudadanía. Aquí no se puede dejar solos a los medios de comunicación. Aquí no se puede dejar solo a todo aquel que quiera defender los recursos públicos. Es urgente y es necesario que la Contraloría General de la República pueda conocer de este tema. Vuelvo y repito. Aquí nosotros tenemos una responsabilidad, que es garantizar el derecho a la propiedad privada. ¿Pero qué sacamos nosotros con hacer las leyes que queramos hacer? ¿Con defender a los ciudadanos a través de la congelación del impuesto previal? ¿Con defender a los propietarios de los inmuebles impidiendo que salgan los incrementos desmesurados del impuesto previal? Si por otro lado, a través de los avalúos que se están haciendo, de las actualizaciones catastrales que se están haciendo, se presentan estos escándalos de corrupción, como el escándalo que se presentó en Ibagué, donde están en entredicho 9.400 millones de pesos que costó para la ciudad de Ibagué esa actualización catastral. Entonces, le solicito, señor Vicecontralor, que por favor la Contraloría General de la República pueda conocer de este tema.